Estamos viviendo acá la fiesta por el centenario de Lolo Fernández, el nacimiento de Lolo Fernández. Estamos acá con el grueso de la barra de universitario que realmente está festejando doble, porque el día de hoy universitario ganó también en Trujillo. Y esto ha meritado a que todo el grupo haya llegado hasta acá. El plantel también está viviendo para celebrar junto a toda la hinchada crema este centenario del nacimiento. Pero podemos ver también en la tarima del escenario a figuras de universitario de deportes. Lo tenemos al Puma Carranza, al Betito Carranza también está ahí. La administradora temporal, Rocio Chávez, y la banda de rock. Uno Sobraliento que en esta ocasión ha venido para animar lo que es este evento. Este evento Universo Crema que está durando tres días. Y que el día de hoy, en su día central, a las doce de la noche, van a comenzar los fuegos artificiales para celebrar los 100 años de Lolo Fernández. Los fuegos artificiales comienzan acá en el Estadio Monumental. Sí, es de las doce. ¡Vamos! Los fuegos artificiales se iniciaron doce de la noche en punto. Mientras los hinchas acá toman el micro, eufóricos, porque están celebrando el nacimiento de Lolo Fernández acá en el Estadio Monumental. Nosotros seguimos con esta fiesta. Esta fiesta crema que se celebra el día de hoy. Ahí está entonces bien merecida. Tiene ya son las doce de la noche. O sea que un día como hoy, ¿no es cierto? Un 20 de mayo, ¿ah? Nació Lolo Fernández. Ok.